Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. Abren un tobogán de vidrio en el edificio más alto de Los Ángeles. El edificio más alto de Los Ángeles, el icónico Ouse-Bentower, inauguró el viernes pasado un tobogán de vidrio ubicado a 300 metros de altura. La atracción, llamada esquizlide, permite deslizarse desde el piso 70 hasta el 69 de esta construcción, en solo 4 segundos. Es un tobogán de 14 metros de largo y 1,20 metros de diámetro, ubicado en la parte exterior de la torre. El vidrio tiene apenas 3,2 centímetros de espesor, pero la empresa constructora asegura que puede resistir terremotos y huracanes. El tobogán fue construido en vidrio transparente. Por eso, quienes se deslicen por él tendrán una vista panorámica de la ciudad de Los Ángeles, las montañas y el océano. El recorrido finaliza en una terraza al aire libre, donde se puede observar Los Ángeles a 360 grados. Se promociona como una propuesta para toda la familia y perfecta para todas las edades. La entrada se compra online y por teléfono a un precio de 27 dólares, que incluye el uso del tobogán y el acceso a la terraza. No te molestes en tomar el ascensor si estás en lo más alto de la colosal torre de luz. Ven que en Los Ángeles, al menos si vas bajando. Ahora puedes bajar deslizándote por el esquizlide, un tobogán de vidrio fijado en el exterior del edificio, que va desde el piso 70 hasta el 69. 9. Aterrador. Emocionante. No apto para los débiles de corazón. Pero sobre todo es una opción para que los temerarios pongan a prueba su tolerancia a las alturas. Dentro del área de lanzamiento que se alza sobre la Op Street, las personas se suben en una alfombra y un asistente los ayuda a avanzar hasta la boca del tobogán. La vista. La plataforma de aterrizaje de los rascacielos más altos de la ciudad, las montañas del Valle de San Gabriel y algunos taxis que apenas se alcanzan a ver en la calle de abajo. No es para todo el mundo, dice Gamboa. Pero creo que te arrepentirías si no bajas por este tobogán cuando vengas a Los Ángeles y cuando la gente se sienta en la plataforma antes de bajar, algunos lo dudan. Pero solo basta un poco para que la gente se anime y cuando bajan, quieren hacerlo otra vez. Instalar el tobogán a un lado del edificio fue una gran hazaña. Los ciudadanos podían ver el desarrollo del proyecto ante sus ojos cuando el tobogán fue transportado a la terraza del piso 69 en marzo. Un helicóptero del departamento de bomberos fue contratado para este trabajo. ¿Y tú te atreverías a tirarte de este tobogán si o no? Déjamelo en la casilla de comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!